He traído en mi pensamiento, constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras, yo cómo te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo cómo te recuerdo en mis locos desvelos Gracias por ver el video Gracias por ver el video